¿Se han adelantado algo? ¿Cuánto se han adelantado algo? No, normalmente los incrementos son como del 5% más o menos. Es que otros son entre 17 y 18 personas, a lo mejor llega a los 19, a lo mejor recién. Había comentado que también el tema del papel era lo que nos encarecía, ¿no? Bueno, mientras que todo el papel viene acá de importación, pues si el dólar sube, sube el papel, entonces lo digo, sube el cinturón, los testiflones o antiadherentes también son de importación, o sea, no hay aquí, todo lo que venga, que se incrementa a causa del dólar, el acero, sube el acero, sube el acero. ¿Hay propuestas en otros estados para vender el papel, usar servilletas o tortilleros? No, no hay propuestas, ahorita con el unido que platicamos, fue con el licenciado Javier Rastasal, y pues le planteamos la problemática y pues van a ver qué es lo que se puede hacer, o ellos tengan que cambiar para poder ayudar al sector. ¿Cuántas tortillerías hay aquí en Reynosa? En Reynosa pues hay más de 300 tortillerías. ¿La producción que tienen? Unas 300 toneladas de harina por hora.